Gracias a ustedes por la preocupación, por la identificación conmigo y mi familia. Un momento muy difícil porque mi hija recibió la instrucción de primero que todo servir. Y desde muy jóvenes, desde muy pequeñas, primero formaron, las dos hijas mías, formaron el Club Interac, un club de jóvenes que son como las hijas del rotarismo. Y después, cuando avanzaron en edad, formaron el Club Rotarada, de la cual fueron ellas fundadoras y presidentas de esos clubes. Ya estaba visitando el Club Rotario de Punta Cana, ya que ella representa una serie de empresas. Ella era gerente de unas compañías extranjeras y principalmente había formado ya su propia empresa de servicios contables, Punta Cana. Para mí ha sido, igual que para su mamá, una cosa inexplicable. 34 años, de los cuales tenía 11 ya en una compañía, sirviendo como gerente. Y uno se sorprendió porque nunca había tenido nada. Empezó con unos dolorcitos de cabeza y me duele la cabeza. Y en 16 días la llevamos a 7 especialistas. Y le encontraron un tumor, pero siempre en la Plaza de la Salud y en Sedimá nos decían que era algo que estaba como muy sorprendido porque era benigno en una palabra y que le iban a operar porque estaba presionando mucho algún nervio central del cerebro. Señores, y les voy a decir, en una forma increíble, la operación comenzó el domingo a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde todavía no teníamos ninguna información. Ese dolorcito de cabeza presentó, que presentaba, se convirtió en un cáncer maligno que hubo que cerrarla de nuevo cuando se descubrió lo que era en realidad. Con mucha pena porque yo sé que tiene muchos amigos, tenía muchos amigos aquí, mucha gente que también luchó con ella por servir, con mucha gente que ella estaba bajo su mando, ya que también su compañía servía a Jarrot y servía a otros hoteles y a otras compañías. Es decir que para mí y para mi familia ha sido un pesar muy grande porque tenía unas aspiraciones enormes de progreso. Así que el pueblo altagraciano que nos conoce sabe que hemos vivido una vida de servicio y eso es lo que nos interesaba y que nos interesaba que el pueblo supiera que era una joven de servicio con apenas 34 años, ocupando puestos gerenciales en la industria del turismo. Y mire ahora el fracaso que ha tenido, nos ha llevado en este momento. Señor Fran, ¿dónde están ustedes ubicados? Nosotros estamos... La población que quiera asistir. Exactamente, aquí, hasta el entierro va a ser a las 5 de la tarde, aquí en el cementerio nuevo, como le decimos, y está aquí siendo velada, aquí en el Shaddai, en la capilla número 1. Así que le agradezco a tanta gente que nos ha estado llamando desde hace tantos días, que los que no hemos podido contestarles, que nos excusen, que es que hemos estado inmersos en este problema que nos está aconteciendo. Pero a ustedes la prensa, a ustedes los amigos. Recuerdo un amigo que yo estoy seguro que tuviera aquí, que es Modesto Amado Mercedes, que estuviera aquí de primero, porque también tuve amigos, aquí está Don Chucho también. Aquí están otros, entendido, canales que también le dieron a mi hija, el caso de Los Castillos también, toda esa gente tengo que agradecerle su identificación con nosotros. agradecido del pueblo altagraciano, que está aquí ahora mismo, y del Colegio Lasalle también agradezco, una comisión de compañeros de estudio con sus maestros que están aquí acompañándonos en este dolor. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, yo lo sé. Gracias a ustedes, los directores de medios, también le agradezco esta atención que están teniendo muy especial con nosotros. Gracias.